Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la escudería Ferrari reconoce que su objetivo para el próximo año 2021 es la segunda plaza del mundial de escuderías y bueno, como sabemos el equipo cuya sede central está a domiciliario de Maranello admite que intentar vencer a la compañía alemana Mercedes no va a ser realista y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, después de un complicado inicio de temporada en la que se ha visto y se está viendo a Ferrari a uno de sus niveles de rendimiento más pésimos y teniendo en cuenta que los autos eran los mismos, la próxima temporada todo hace pensar que el conjunto rojo no será capaz de luchar por el mundial del año 2021 si en ocasiones algunos equipos de Fórmula 1 recibieron muchas críticas por crear una expectativa a las cuales luego ni tan siquiera se acercaron en esta ocasión la escudería Ferrari hace todo lo contrario ya que están prefiriendo ser realistas con sus objetivos pese a la gran exigencia que siempre ha existido en el conjunto rojo de Maranello bueno, y estas fueron las palabras de su jefe Matías Binotto acerca de los objetivos para la siguiente temporada que dice así creemos que podemos mejorar pero creo que intentar vencer a Mercedes estaría mal porque la brecha es enorme por eso un objetivo concreto podría ser el segundo impuesto en 2021 bueno, pese a que los diferentes conjuntos si podrían mejorar sus automóviles estarán bastante adaptados de pies y manos y bueno, esto es lo que también dijeron debemos respetar los límites que no se pueden superar podemos trabajar en el motor de cara 2021 pero, o sea, esto es un comienzo pero el número de horas en los bancos de pruebas es limitado en general tenemos menos oportunidades de desarrollo de las que hubiéramos tenido en una situación de total libertad bueno, y esto fue lo que añadió el director de Ferrari para finalizar su explicación sobre por qué no van a poder luchar por el campeonato mundial para el próximo año 2021 quizás sí las áreas de desarrollo aerodinámico son gratuitas pero aquí también se han reducido las horas de uso del túnel de viento por lo que no es fácil llenar el hueco para un equipo que está detrás y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!